Vamos directamente con mi compañera María Fernanda Muñoz, quien tiene todos los detalles. María Fernanda, buenas tardes. Hola Mariano, buenas tardes. Efectivamente, el presidente de Venezuela aseguró, a través de su programa de televisión, que reanudará conversaciones con Estados Unidos, aseguró de manera específica que luego de pensarlo bien, aceptó tener este acercamiento con Estados Unidos. El presidente venezolano detalló que el gobierno estadounidense lo ha buscado durante meses para iniciar estas conversaciones bilaterales. Y bueno, será a partir de mañana, Mariano, que se reinicien las conversaciones en Venezuela-Estados Unidos, ante un panorama que sabemos, pues, de lleno de sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela por la falta de democracia en las últimas elecciones. También Estados Unidos buscaba que el gobierno de Maduro garantizara elecciones presidenciales, las cuales ya se darán el próximo 28 de julio. Y pues bueno, será Jorge Rodríguez, el jefe del parlamento, y un político muy cercano a Maduro. También fue el canciller de Venezuela el que representará a Maduro en esta reunión de conversaciones en Estados Unidos. Y por supuesto, bueno, estaremos pendientes de lo que se concluya en esta primera conversación. Y regresando precisamente, María Fernanda, al tema de Nicolás Maduro, ¿cuáles podrán ser precisamente las intenciones que tenga el presidente venezolano? ¿Cuáles serán los puntos a tratar que más le interese negociar o renegociar con los Estados Unidos? Bueno, principalmente las sanciones que asegurar a través de Jorge Rodríguez que Venezuela ya está cumpliendo con la primera propuesta que le hacía a Estados Unidos a Venezuela de llevar a cabo elecciones democráticas justas con una oposición. Bueno, sin embargo, sabemos que esto no ha sido de todo realizado por Venezuela debido al bloqueo de la principal opositora, María Corina Machado, y también de que no se le permitía a los otros opositores inscribirse a las elecciones. Pero bueno, así se espera que ese podría ser el tema principal, Mariano, el que Venezuela ya llevará elecciones generales y que por lo tanto buscarán que se eliminen al menos unas cuantas sanciones que tiene Venezuela y por lo cual asegura el gobierno chavista no puede avanzar a nivel económico. Exactamente. Va por el rollo de las sanciones económicas. María Fernanda, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.